Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, en Los Ángeles, California. Seguimos caminando para celebrar el misterio de la encarnación de Jesucristo, su nacimiento, y Dios de la Iglesia nos va preparando con la Santísima Virgen, con San Juan Bautista, y esto es un Evangelio que nos da una preparación, otro empujón para estar mejor listos a recibir al Niño Jesús. Y aquí está Jesucristo enseñándonos a vivir, no solamente para la Navidad, pero para siempre. Y nos enseña a vivir evitando las discusiones. Jesucristo nunca discutió, y vaya si lo tentaron para entrar en discusiones. Y aquí lo vemos en el Evangelio de hoy. Lo están provocando para que haga lo que ellos quieren, porque le tienen envidia. Y cuando una persona discute, discute para controlar, quieren controlar a Jesucristo. Y el que quiere controlar, quiere cambiar al otro. Y cuando queremos cambiar al otro, ¿de qué es la discusión? Sobre el control o el cambio, más que sobre eso, es sobre la soberbia. Cuando estamos discutiendo con otros, estamos hablando con nuestra soberbia. No vamos a cambiar a nadie, el único que cambia es Dios. Y cambia transformando para el bien. Como nos hizo, así vamos a hacer siempre. Y Él quiere transformarnos, más que cambiarnos. Jesucristo no discutía, porque no era soberbio. Era muy humilde. Jesucristo nos salvó, porque entró por la puerta de la humildad, haciéndose hombre y sufriendo y padeciendo nuestros pecados, para perdonarlos con su resurrección. Y Jesucristo no podía discutir, porque cuando una persona discute, se baja al nivel de la otra, al nivel de la soberbia, del control, del cambio. Y aunque uno gane la discusión, ya perdió, porque se rebajó a esa actitud de soberbia, de querer controlar, de querer cambiar, de querer tomar el lugar de Dios. Y aquí Jesucristo en el Evangelio nos está diciendo cómo evitar las discusiones. ¿Y cómo las evitó? No discutiendo, no queriendo cambiarlos, queriendo transformarlos. ¿Y por qué nos ayuda este Evangelio para la Navidad? Porque tenemos que llegar allí con mucha humildad. Y si vamos a llegar discutiendo, cuando llegue la Navidad y la celebración del nacimiento de Jesucristo, vamos a llegar rebajados al nivel de todos aquellos que están contra nosotros, que no piensan como nosotros, que no creen como nosotros, que no rezan como nosotros, que no van a misa como nosotros. Todas esas son discusiones y comienzan en la familia. En la familia es donde queremos controlar, el esposo a la esposa a la esposa, al esposo a la hija, a la madre, a la madre a la hija. Y si seguimos discutiendo, seguimos alimentando la soberbia y no vamos a llegar nunca a nada. Y no es fácil, y no es fácil porque siempre estamos juzgando. Cuando vemos a una persona y hacemos un juicio, no que sea malo o que sea pecado, porque es algo natural, pero esos juicios tenemos que hacerlos como Jesucristo, que en todos veía a una persona a quien ayudar, a quien salvar, por quien rezar, por quien sacrificarse. Es que podemos ver cómo este Evangelio, que parece que no tiene que ver nada con la Navidad, el Espíritu Santo nos lo pone ya más cerquita del 24 en la noche, para que estos últimos días hagamos una reflexión y pensamos, ¿soy humilde? Si quieres saber si eres humilde, ve si andas juzgando, criticando, discutiendo y queriendo cambiar y controlar a las demás personas. Y si Jesucristo nunca discutía, mucho menos la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella era una imitación perfecta de Jesucristo. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a llegar al nacimiento de Jesús como ella llegó, pensando en Jesús, lo que ella iba a dar al mundo, al Salvador, no a un juez, ni a un abogado, iba a darnos al Salvador, al único que salva. Y para salvarnos tenemos que imitarlo, ser como Cristo, y ser como la Santísima Virgen, que nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando para practicar las virtudes, sobre todo la humildad, que es el fundamento de todas las virtudes. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.